¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había acuerado ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan que hoy tuve y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? Y si sabes algo, vale la pena llorar Por un amor del modelo ¡Chiquita! Acá me acercamos de que a la gente vamos a estar allá De la colonia de México, 83 Yo decidí para los primeros besos Y también lo supuesto Para mi gente de Santana, Chauté, Patria, Estrada Como dice Guseñita Como dice Guseñita Conestando tu corazón Estrellas a su corazón ¿Por qué? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor Ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan que hoy tuve y que hoy me emborraché Por un amor Por un amor Por un amor Todo el mundo 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 De repente todo cambia, traigo falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a estar normal y tengo miedo porque te amo más Te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando veo que perdas te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te amas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Y tú dices que me odias y que no me quieres ver jamás Y dice, dice Pero de repente todo cambia, traigo falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a estar normal y tengo miedo porque te amo más Te amo más Será un infierno, te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará cuando veo que perdas te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, hasta me puedo matar ¡Esta no! ¡Esta no! Te vas, te vas sin pensar, hasta me voy a matar Aunque yo por ti Por ti me puedo matar, chiquitita ¡Y que se escuche bien fuerte el grito! ¡Esta no! ¡Esta no! Conquistando tu corazón